En relación a la discusión legislativa sobre una nueva ley de reconciliación basada en la verdad, justicia y reparación a las víctimas, el grupo parlamentario del FMLN expresó su descontento ante la propuesta del diputado Rodolfo Parker en la creación de una nueva ley de amnistía y reiteraron su compromiso con las víctimas. El grupo parlamentario dijo que buscarán justicia, verdad, reparación y mecanismos para que no se repitan hechos de impunidad en el país. Los diputados expresaron estar a favor de la ley especial para la reparación integral de las víctimas del conflicto presentada por organizaciones defensoras de derechos humanos. Por su parte, la diputada Nida Díaz dijo que hay que atender la sentencia emitida por la sala y los procesos de legalidad en cuanto a la propuesta del diputado Rodolfo Parker del PSN. Nuestro grupo parlamentario en primer lugar quiere hacer ver que no apoyamos la propuesta del diputado Rodolfo Parker sobre este tema, que no ha sido presentado oficialmente ante este órgano de Estado, así como ninguna otra propuesta que no tenga la opinión de víctimas o genere esta propuesta nos lleve a una impunidad. Nuestro grupo parlamentario está a favor de la propuesta de la ley especial para la reparación integral de las víctimas del conflicto presentado por las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y de memoria histórica. Nuestro compromiso es con las víctimas y nuestro apoyo es hacia las víctimas, reafirmando siempre nuestra voluntad política para que no haya impunidad. Esto queremos recalcarlo y que quede claro a la sociedad salvadoreña, a ustedes amigos y amigas de la prensa, que no exista confusión, ¿verdad? Porque mucho se ha dicho, se ha corrido y que no deja clara la posición del FMLM.